Y desde la última presentación que tuvimos, pues ha habido cambios y uno de ellos, aparentemente esta ley que daría nacionalidad a miles de personas en Latinoamérica, no sé si se llama ley de memoria histórica nuevamente, ¿qué hay sobre esa ley? Porque hay mucha expectativa y mucha desinformación y por eso hemos venido aquí para que usted nos diga, doctor Escudiero. Sí, ley de responsabilidad democrática, así la han denominado en esta oportunidad y esta ley pretende, entre otras cosas, dar nacionalidad a los descendientes de ciudadanos españoles que fueron expulsados o se vieron en la obligación de huir como consecuencia de la guerra civil española. Esta ley recientemente fue aprobada por el Congreso de los Diputados, no quiere decir que ella esté en vigencia, ahora tendrá que pasar por el Senado para su veto. No sabemos qué tiempo puede demorar esta ley en el Senado para que posteriormente baje y sea promulgada en efectos por el Rey de España. Sin embargo, las expectativas sociales son bastante altas, pero yo creo que las expectativas sociales no van a la par de la realidad que tiene España. Así que hay que tener algo de paciencia. Sin embargo, sí es importante que la gente se prepare y buscar la documentación que puedan requerir a efectos de solicitar la nacionalidad española en consecuencia de esta norma.